¡Suscríbete! 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 ¡Ya lo escucharon! ¡El disparo ya lo ubicamos! ¡Ah! ¡Rico! 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 ¡Santa! ¡Si existes, Santa! Te quiero pedir un regalo muy especial. Si te aportas bien, Nia, todo puede suceder. El pasado debe quedar atrás. La familia siempre debe estar unida. ¿Te quieres casar conmigo, mi amor? ¿En serio te quieres casar conmigo? Sí, mi amor. Vamos, vamos. ¡Claro que sí me quiero casar contigo!